Esta mañana la cooperativa Vinícola de Villarrobledo ha acogido la jornada técnica formativa del programa Líder, organizada por la red castellano-manchega de desarrollo rural Recamder, en colaboración con el gobierno regional a través de las direcciones generales de desarrollo rural y turismo. Como explicaba el director general de desarrollo rural Francisco Javier Carmona, el programa Líder trata de llegar a los pueblos más pequeños de la región a través de proyectos y actuaciones realizadas por un grupo de acción local coordinando entre la administración regional y empresa privada actuaciones que lleguen al máximo posible de beneficiarios para que en esos pequeños pueblos se puedan sacar un mínimo de servicios que los saquen adelante. Porque Líder lo que hace es un efecto transversal en el territorio y a través del grupo de acción local se articulan una serie de proyectos que son apoyados por dinero público pero también con la inversión de lo privado y lo que hacemos es coordinar actuaciones para que esos proyectos de los promotores lleguen al mayor número posible de beneficiarios y redunden en un establecimiento de la población ahí y una creación mínima de servicios. Si no hay un médico, si no hay una escuela, si no hay buena carretera, si no hay banda ancha, si no hay buena cobertura de móvil y sobre todo si no hay trabajo pues es muy difícil decirle a la gente que se quede a vivir en los pueblos. Desde el gobierno regional y con el objetivo también de reforzar este apoyo al desarrollo rural se han aprobado 1.100 expedientes para la incorporación de jóvenes a la agricultura. Hemos aprobado 1.100 expedientes para que se incorporen nuestros jóvenes y agricultores y agricultoras y ganaderos a la agricultura y todo esto viene a reforzar pues esas políticas de apoyo al desarrollo rural que básicamente pues es el 90% de la superficie de nuestra región y para eso hace falta que nuestros agricultores estén bien formados, que nuestros habitantes del medio rural también, que estemos todos coordinados y que generemos sinergias que nos permitan decir que el medio rural de Castilla-La Mancha sigue vivo y va a estar mejor. Durante estas jornadas también se ha tratado la formación de los profesionales técnicos para según el presidente de Recamder, José Juan Fernández, conseguir que los 130 millones de euros destinados al programa Líder puedan multiplicarse por mucho en cada uno de los pueblos y que puedan desarrollar en ellos proyectos de vida en el entorno rural. Es fundamental y es fundamental que el personal que tienen los grupos, que los equipos técnicos, los equipos directivos estén formados y ese es uno de los objetivos que tenemos en esta nueva programación que es tener una programación de formación continua a los grupos que puedan hacer que esos 130 millones de euros de presupuesto que cuenta el programa Líder para esta programación puedan multiplicarse por mucho en cada uno de nuestros pueblos y puedan hacer el objetivo que perseguimos desde Recamder y de los grupos de acción local que es que se puedan desarrollar proyectos de vida en nuestros pueblos en el entorno rural. Por su parte la directora general de turismo Ana Isabel Fernández ha calificado estas jornadas como un paso muy importante para sacar el máximo aprovechamiento a esos 130 millones de euros para que puedan ser gestionados de forma más eficiente puesto que también el líder trata de desarrollar el turismo que genera riqueza en las zonas rurales. Una de las líneas principales que desarrollan estas acciones que hace el grupo de acción local están dirigidas a la dinamización al desarrollo turístico de nuestros pueblos de nuestras comarcas nuestras zonas rurales porque en definitiva el turismo es una oportunidad de desarrollo y de generación riqueza en Castilla-La Mancha. Desde la Dirección General de Turismo también se ha presentado el plan estratégico de turismo de Castilla-La Mancha 2015-2019 que cuenta con 39 líneas de actuación y cuatro planes operativos que tienen como objetivo posicionar a Castilla-La Mancha en el pico de la oferta turística a través del fortalecimiento de la calidad, información y consolidación de la marca Castilla-La Mancha un lugar de tu vida fomentando la competitividad del destino y todo ello basándose en la colaboración público-privada. Pues comentar cuáles son los objetivos los retos de este plan que no es otro bueno pues que volver a posicionar a Castilla-La Mancha con una oferta turística especializada diferenciada fomentando la competitividad del destino fortaleciendo la calidad la formación la innovación bajo una marca turística consolidada ya como es Castilla-La Mancha en un lugar de tu vida y sobre todo basándonos en esta colaboración público-privada y estableciendo bueno pues planes de promoción y comercialización que fortalezcan los mercados nacional nacional e internacional. Por último Rosario Herrera primera teniente de alcalde del ayuntamiento ha destacado la importancia de contar en estas jornadas con el apoyo del gobierno regional que supone un impulso para las zonas rurales y para todas las empresas del entorno. Es importantísimo el apoyo que que recibimos de de la junta de comunidades lógicamente para el desarrollo de este tipo de programas que como digo supone un impulso para las zonas rurales y un impulso para todas las empresas de nuestro entorno.